¡Aquí sale mi la culpa! ¡Aquí sale su pez! ¡Aquí sale su pez! ¡No se sabe que se mojó de pez! ¡A la odia me dijo que no me tiré! ¡A la odia me dijo que no me tiré! ¡A la odia me dijo que no me tiré! ¡A la odia me dijo que no me tiré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!